Buenas noches, ¿Cómo están? Vamos a lo que vamos. Así que, si ya estás, Josué capítulo ocho, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿Les parece? Señor, te damos gracias por este día y gracias porque nos permites acercarnos a ti, a través de tu palabra, con la confianza de que podemos hacerlo gracias a tu sacrificio en la cruz. Venimos esta noche buscando solamente que tú nos transformes para poder glorificarte de acuerdo a la dignidad a la que tú nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que la obra que tú has iniciado en nosotros, tú la vas a llevar a término. Y esta noche venimos con la confianza de que tú puedes hacerlo mientras permanecemos en tu palabra, Señor. Así que, te rogamos que aparte es toda distracción, que podamos poner nuestros ojos y nuestro corazón dispuestos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Josué capítulo ocho. Si tú recuerdas, en Josué capítulo seis, vimos una gran victoria de Josué y del pueblo de Israel en la conquista de Jericó. Fue un gran momento, Dios entregó la ciudad, pero eso produjo en Josué y en su pueblo, en los israelitas en general, una suerte de exceso de confianza y viene Josué capítulo siete. Y en Josué capítulo siete, si tú lo recuerdas, vimos una gran derrota. Por una confianza que Josué tenía, van a conquistar Jai y, oh, sorpresa. Josué envía a unos espías y los espías vienen y le dicen a Josué, Jai es pan comido. O sea, acabamos de derrotar a Jericó. Esa era una ciudad, tenía murallas, ¿no? Y eso no nos costó nada. Jai, hasta en su nombre, Jai quiere decir ruinas. O sea, no tiene ni murallas, los vamos a destrozar, no subas a todo el pueblo. Unas tres mil personas, más o menos, y ya con eso estamos. Oh, sorpresa. Estas tres mil personas tuvieron que escapar de Jai. Digamos que tuvieron que escapar de los ruinosos, de la ruina. Y Josué recuerda su reacción, va delante de Dios, rompe sus vestidos y empieza a preguntarle, a decirle, Señor, ¿por qué nos haces eso? ¿Por qué a mí nos hubieras dejado en el desierto? Y Dios le dice, a ver, Josué, levántate, no hagas panchos. Hay pecado en el pueblo. Han guardado y han escondido parte del anatema que yo dije que no tocaran. Y sé quién lo tiene. Mañana los harás formar por tribus, por familias, por casas, y te voy a mostrar quién tiene el anatema en su poder. Y Josué anuncia eso al pueblo. Acán lo escucha y en vez de reaccionar correctamente, en vez de ir y confesar su pecado, probablemente piensa, somos muchos en el pueblo, casi seis millones. Yo creo que no van a dar conmigo, es la probabilidad, uno en seis millones. Y Acán no confiesa su pecado y espera y, oh sorpresa nuevamente, Dios sabía exactamente dónde estaba. Acán es apedreado y quemado por el pecado que había cometido. Y termina en eso, en que Josué, el capítulo siete, termina en que Josué toma a Acán, su familia, sus hijos, toma sus casas, sus bienes, sus ganados, todo, y lo queman. Y comienza el capítulo ocho de la siguiente manera, y dice, ¿Recuerdas cuál era la actitud de Josué en el capítulo siete? Ah, tres mil personas, y eso, viéndonos bien sobrados. En el versículo cuatro, del capítulo siete, nos dice que subieron tres mil personas. Esa era la actitud de Josué en el capítulo siete. Pero en el capítulo ocho, la actitud de Josué es temor. ¿Y cómo sabemos que está con temor? Pues Dios le dice, no temas. No temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, o sea, no tres mil hombres, toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y me encanta, porque lo que Dios le está diciendo a Josué es, levántate, vamos a hacer lo que dije que íbamos a hacer. Yo ya la entregué, y vas a tomarla. ¿Recuerdas en el capítulo anterior, Josué le había dicho, no estaré en medio de ustedes hasta que destruyas el pecado, hasta que destruyas el anatema? En el capítulo ocho, es otro capítulo, es otra página. Y me encanta, porque en la Biblia las cosas funcionan de esta manera, en mi vida funcionan de esta manera. ¿Quién de nosotros no ha vivido una derrota con Jai? ¿Quién de nosotros no ha pecado, y no ha sido expuesto a su pecado, y te han cachado en el pecado? Pero, me encanta, porque Dios escribe un siguiente capítulo. Y si tú has tratado como trató Josué, con el pecado, con Acán, destruyéndolo por completo, quemándolo por completo, si tú ya has tratado tu pecado de esa manera, puedes pasar al capítulo ocho. Y lo que dice Dios es, levántate. En Filipenses, capítulo tres, versículo trece, Pablo dice, dejando lo que está atrás, olvidando, o sea, todo lo que sucedió, lo dejo atrás, y me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. En Cristo Jesús. Y esa tiene que ser una realidad en mi vida. Y eso es lo que Dios está mostrándole a Josué. Tu victoria ante Jericó, ya está atrás. Ese fue el problema de Josué, capítulo siete. Nosotros ganamos, derrotamos, somos, ok, te quedaste viviendo en el pasado, y te olvidaste de examinar tu vida el día de hoy. Pero también en el capítulo ocho le está diciendo, ¿sabes qué? Pecaste, confesaste, te pusiste a cuentas con Dios, ok, también eso pasa. Porque una estrategia de Satanás es hacerte sentir en condenación. Pequé, pequé, ahora Dios ya no me quiere usar. Pequé, ya no, ya, pequé, ya no voy a ir a la iglesia, porque pequé. Y, ¿sabes qué? Si esa fuera tu actitud, no habría nadie aquí. Todos hemos pecado. Pero cuando has confesado, y quiero dejar esto bien claro, estamos hablando del capítulo ocho, cuando Josué ya trató con el pecado. Dios no puede pasar por alto tu pecado. Lo dejamos muy claro la semana pasada. Dios no puede hacerse de la vista gorda cuando hay pecado en ti. Tienes que sacarlo, exponerlo, y tienes que tratar con el pecado. Si el día de hoy, tú estás en pecado, y estás tratando de conciliar lo que Dios dice con tu pecado, con frases como, bueno, realmente no es tan pecado. No, 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 discúlpame, esto lo define. Y aquí no hay pecadito, mentira piadosa, no. Si estás en pecado, tienes que tratar con el pecado. Ahora, ¿cómo? Lo vimos la semana pasada. Toma tu pecado, preséntalo delante de Dios, y destruye tu pecado. Si Dios te ha mostrado algo, algún área de tu vida en la que estás en pecado, y hasta el día de hoy, tú no has tratado con el pecado, no lo has destruido, y sigues en eso, creyendo que Dios no se da cuenta, creyendo que Dios no lo demanda, no has pasado al capítulo ocho. Dios no te puede decir, olvida eso, extiéndete hacia adelante, porque estás atado a eso. Hebreos, capítulo doce. Versículo uno dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta carrera, no puedes correr si estás atado a tu pecado que pesa doscientos, doscientas toneladas. No te vas a mover. Tienes que despojarte de todo peso y del pecado y correr hacia adelante, pero no puedes correr hacia adelante si no te has despojado de eso. Y la única manera de solucionar eso es confesando tu pecado, arrepintiéndote, y dando marcha atrás. Y quiero dejar esto muy claro, porque en Josué, capítulo ocho, vamos a encontrar gran esperanza, pero es para los que han pasado al capítulo ocho. Así que déjame ponértelo una vez más en claro. Si estás en pecado el día de hoy, aún un pecado que tú consideras pecadito, si estás en pecado el día de hoy, todavía estás en el capítulo siete. Y estas palabras, levántate, no temas ni desmayes, no son para ti. Estas son las palabras para aquel que ha pecado, pero que se ha arrepentido, que ha cortado su relación con el pecado. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Levántate. Pero es que, Señor, mi pecado fue atroz. Ajá. Pero mi sangre es suficiente. ¿Sí queda claro? Dios no va a pasar por alto el pecado, pero tiene una solución. La cruz. Si vas a la cruz confesando tu pecado, la puerta está abierta. Y Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate. Y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. La victoria ya está ganada. De hecho, en Deuteronomio, capítulo 31, que es justo antes de Josué, versículo 3, Dios le dice, Moisés habla al pueblo y le dice, Jehová, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. O sea, eso ya lo había profetizado Dios, que Él iba a entregar. Hubo un problema, hubo pecado, se resolvió. Primera de Juan 1, 9, si confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Versículo 2 de Josué 8, Y harás a Jai, a su rey, como hiciste a Jericó, y a su rey, sólo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. ¡Ay, Acán! Si hubieras esperado un capítulo, porque eso fue lo que pasó con Acán. Eso fue lo que sucedió con Acán. Cambió eso, dijo, no voy a tener otra oportunidad, tengo que tomar este manto babilónico, tengo que tomar esto, y se aferró a eso y terminó mal. Si hubiera esperado un capítulo. Dios ahora está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que salga de ahí será de ustedes. Y ese es el carácter de Dios. Cuando tú obedeces, Dios te va a dar todo lo que es necesario para ti y más. ¿Estás anhelando un esposo? ¿Estás anhelando una esposa? Suelta. Espera. Y confía. Porque si tú te aferras, vas a terminar como Acán. Si tú sueltas, Dios te va a dar la persona correcta a tu lado. Lo vemos desde Génesis. Dios es el que le dice a Adán, perdón, Dios es el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios se da cuenta. Es el primero en darse cuenta. Adán ni se ha dado cuenta que está solo. Dios se da cuenta que Adán está solo. Y luego Dios le muestra a Adán y le dice a Adán, hazme un favor, ponle nombre a todos los animales. Y ahí empiezan a desfilar señor jirafa, señora jirafa, señor hipopótamo, señora hipopótamo, señor mosquito, señora mosquito. Y empieza a desfilar todos y empieza a ponerles nombre. Y entonces, Adán se da cuenta que no hay pareja para él. ¿Quién le hizo dar cuenta? Dios. Si de pronto estás en tu vida y dices que necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, ¿sabes quién puso y quién te hizo dar cuenta de esa necesidad? Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Adán después de eso? Duerme. Dios lo hace dormir. Y Adán duerme. Y cuando despierta, ya está su esposa a su lado. No lo ves diciendo, vamos a orar, a ver si es que Dios quiere que... No, no. No hay duda. Es ella. ¿Te imaginas si Adán no hubiera dormido? En su desesperación, abrazado a una jirafa. Buscando como compañera a cualquier criatura. ¿Y qué fue lo que sucedió? Durmió. Esperó. Si estás esperando tu esposa o tu esposo, si hay un anhelo en tu corazón, el anhelo lo puso Dios. Y si es un anhelo de Dios, espera, Dios lo va a satisfacer. Dicho sea de paso, ya tienes un esposo. Se llama Jesucristo. Y si no es suficientemente hombre para ti, no hay ninguno que sea capaz de llenar el molde. Si Jesucristo no es suficiente a tu vida, no hay ser en el mundo que sea capaz de ser suficiente. Espera y confía. Espera y confía. Y eso es lo que sucede porque si no hubiera, si acá no hubiera esperado. Versículo 2. Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que, este es distinto, sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y la palabra emboscadas la vamos a ver repetida varias veces y es bien interesante. Dice versículo 3, ahorita vamos a regresar a las emboscadas. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai y escogió Josué treinta mil hombres fuertes los cuales envió de noche y les mandó diciendo atender, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis dispuestos y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes huiremos de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego haréis conforme a la palabra de Jehová mirad que os los he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai al occidente de Jai y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Es interesante porque Dios en el versículo 2 le dice pon emboscadas a la ciudad. ¿Y qué es lo que hace Josué? Pone emboscadas. Josué pone treinta mil hombres fuertes como emboscada. Antes había enviado tres mil. Ahora no escatima nada. Tengo fuerza no lo justo no lo justo necesario todo. Sabes en la vida en el espíritu también hay derrotas pero con cada derrota en la vida en el espíritu tú aprendes cosas. Tú aprendes y aprendes también a tomar una actitud distinta ante el pecado y ante la tentación. Cuando estás en la carne la tentación se presenta y ni siquiera batallas contra la tentación. Es más a veces siembras camino para poder ir hacia la tentación. En la vida en el espíritu aunque puede haber derrotas son cosas que te enseñan y además cambia tu actitud ¿a qué voy? Acompáñame al Salmo 119 Salmo 119 versículo 60 Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos esta es la actitud que tenemos que tener ¿cuántas veces tú dices bueno Dios me pidió que dejara esa relación lo voy a orar o voy a esperar la oportunidad adecuada Dios me pidió que soltara esto bueno voy a esperar ¿sabes qué dice la palabra? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos ¿cuándo tengo que obedecer? Hoy ahora en este instante no mañana ya y esa tiene que ser mi actitud y Josué hace eso ¿sabes qué? Dios le dice pon emboscadas y él dice ok se levantaron de mañana y pusieron envió de hecho envió de noche gente para que la mañana siguiente ya esté lista la emboscada y me habla también de ¿alguna vez has emboscado tus tentaciones? es decir normalmente tu tentación te toma por sorpresa y por eso caes la palabra de Dios en este pasaje yo creo que me muestra que tiene que ser al revés yo tengo que emboscar a mi tentación ¿qué es aquello que detona pensamientos en mí? ¿qué es aquello que detona sentimientos en mí? déjame ponerte lo más claro si el revisar el Facebook hace que de pronto tú te quedes mucho tiempo y gano medio tiempo de leer mi Biblia ya me tengo que ir me quedé revisando y jugando ¿sabes qué? puedes emboscar eso ¿cómo? desenchufa la compu y ya ganaste estás un paso adelante de la tentación y estamos llamados a tomar este sentido agresivo ante la tentación de adelantarnos un paso cuántas seamos sinceros todos podemos identificar circunstancias situaciones cosas o eventos que detonan en nosotros cosas que no agradan a Dios un programa de televisión ciertas ciertos pasillos en el supermercado lo que sea una calle que tiene ciertos puestos o ciertas vitrinas todos sabemos ¿qué te parece si el día de hoy decides emboscar esas cosas y cambiar tu ruta y tomar un paso antes de la tentación apresurarte en guardar sus mandamientos y no retardarte como Josué aprendió a no confiar en bueno pues la verdad la tentación a mí me hace cosquillas yo puedo no no puedes y lo has experimentado es tu ruina hay quiere decir ruina embóscalo si has caído en pecado arrepiéntete confiésalo apártate pasa al capítulo ocho y el capítulo ocho inicia emboscando tus tentaciones emboscando aquella cosa que produce que cada día te estrellas si me explico toma esta actitud toma esta actitud Daniel en el capítulo uno dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey no dice oró sintió de Dios esperó no 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 sabía que eso no era lo correcto y se propuso en su corazón no dice voy a probar a ver si me gusta si realmente me hace daño no él lo sabía y se propuso y tomó una decisión y el día de hoy creo que es una buena invitación a hacerlo ahora si te das cuenta la manera en la que van a derrotar a Jai es muy distinta de cómo pelearon con Jericó de hecho la estrategia es es totalmente radicalmente opuesta en Jericó dieron vueltas calmadamente aquí tienen que acercarse y luego correr porque esa es la estrategia pusieron una emboscada aquí está Jai y aquí está Betel y ellos están de este otro lado y pusieron una emboscada entre Betel y Jai esto lo vamos a ver más adelante es por si de Betel sale el ejército a ayudarles que esta emboscada pudiera estar en medio y la idea era que el pueblo iba a venir como a azuzar a los de Jai y los de Jai iban a salir a perseguirlos y entonces ellos iban no a caminar como dieron siete vueltas sino a correr en Jericó lo tenían que hacer en silencio aquí tienen que correr despavoritos gritando nos persiguen nos persiguen y entonces los de Jai iban a salir y la emboscada iba a caer sobre la ciudad ese era el plan en Jericó iban a mostrarse muy valientes en silencio con el arca por delante muy solemnes aquí están corriendo escapando vergonzosamente en Jericó lo hicieron todo de día aquí empezó la estrategia de noche esto me habla de dos cosas la primera cuando has confesado tu pecado cuando te has arrepentido real y verdaderamente lo que has vivido Dios lo puede utilizar para algo bien porque esa primera vez que escaparon ahora Dios la va a utilizar como estrategia para darles una victoria cuando te has arrepentido lo que viviste Dios lo va a utilizar para hacer algo bueno eso habla de eso habla Romanos 8 cuando dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y a veces nosotros decimos esa frase como si todas las cosas nos ayudan a bien así que como es como un mantra y no te olvidaste a quienes todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman y Jesucristo es muy claro quienes son los que le aman si me amáis guardad mis mandamientos si tú no estás guardando sus mandamientos eso no te aplica y no todas las cosas te ayudan a bien estás fuera de la ecuación si guardas sus mandamientos eso quiere decir ir y confesar tu pecado cuando has pecado entonces todas las cosas te ayudan a bien incluso consecuencias de pecados pasados si has confesado sabes que Dios va a utilizar eso para glorificarse muchas veces a través de tu testimonio alguien podrá decir sabes que yo vivía así y ahora Dios hizo esto y eso va a traer gloria a Dios y va a utilizar lo que sucedió en el pasado para glorificarse otras veces como esta va a utilizar eso como una nueva forma de enseñarte cosas para darte distintas situaciones adelante la segunda cosa de la que creo me habla esta parte es es una estrategia distinta para cada batalla Dios nos dejó su palabra y dice que esta es su palabra viva no es letra muerta o sea no hay un índice por eso es padre que Dios dejó las cosas de una manera tal en la que no tienes un índice en caso como al final de los manuales si no enciende página 3 si no se que página 7 si ta 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 y ahí está no tenés tu Biblia eso porque tienes que estar relacionándote con Dios y cada día es una estrategia distinta acompáñame a segundo de Samuel capítulo 5 por favor segundo libro de Samuel capítulo 5 en este momento David perdón si David acaba de ser nombrado rey de todo Israel había sido antes solamente de unas tribus acaba de ser nombrado de todo Israel de toda la nación de Israel y empieza pues a expandir un poco los dominios de su territorio y dentro de esos en ese proceso de expansión hay batallas a veces que él inicia a veces que los filisteos inician y fíjate lo que sucede en el versículo 17 segundo de Samuel capítulo 5 oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín ponle ojo es el valle de Refaín entonces ¿qué hizo David? consultó David a Jehová diciendo ¿iré contra los filisteos? ¿los entregarás en mi mano? y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano y vino David a Baal Perazín y allí los venció David y dijo quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazín y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron entonces ahí esta primera batalla ¿dónde fue? dijimos en el valle de Refaín versículo 22 y los filisteos volvieron a venir o sea es el mismo enemigo y se extendieron en el valle de Refaín es el mismo lugar ¿y qué es lo que hace David? bueno pues esta ya me la sé esta ya me la sé mismo enemigo mismo lugar pues misma estrategia y vamos a ir y los vamos a atacar ya los vencimos esto es pan comido ¿eso es lo que hace David? no verso 23 y consultando David a Jehová él respondió y David a pesar de que conoce al enemigo y conoce al territorio lo que hace es ir y buscar a Dios y le pregunta y oh sorpresa ¿qué le dice Dios? no subas la anterior vez sí esta vez no sino rodealos y vendrás a ellos en frente de las balsameras las balsameras eran unos árboles y esta esta expresión hace referencia a una especie de bosque de estos árboles que son balsameras y dice vas y te vas a poner ahí detrás de este árbol de balsameras verso 24 y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos hay una tradición no es la palabra es una tradición que dice que lo que sucedió es que David estaba ahí escondido detrás de estos árboles y Dios le dice que esperara que escuchara un ruido de marcha porque estaba esperando el ejército de ángeles que descendieron y caminaron por las copas de las balsameras y cuando David escucha eso sabe que está el ejército y entonces se lanza y tiene la victoria es una tradición pero lo que si es palabra de Dios es que Dios cambió su estrategia hay una estrategia para cada día y para cada batalla y como la voy a conocer buscando a Dios cada día cada mañana yo tengo que levantarme e ir a presentarme delante del comandante ¿recuerdas? cuando antes de entrar a la batalla en Jericó ¿a quién encuentra Josué? al capitán del ejército de Dios a Jesucristo mismo en Josué capítulo 7 no está el capitán Josué capítulo 8 nuevamente pregunta y el capitán dice esta es la estrategia yo cada día voy a enfrentar batallas y cada día tengo que ir a Dios y preguntarle Señor ¿qué tienes para mí este día? y algunos días Dios te dirá cosas como pues quiero que vayas y le prediques a tal persona otras veces Dios te dirá quiero que hoy no enciendas la tele y otras veces Dios te dirá simplemente cosas como necesito que hables a tal persona y le preguntes ¿cómo está? la cuestión es que yo tengo que estar atento a la voz de Dios porque aunque sea el mismo enemigo o el mismo lugar no necesariamente es la misma estrategia que Dios quiere que siga sigamos adelante versículo 10 levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai y el valle estaba entre él y Jai y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad y esta hay toda una discusión de doscientos teólogos entre qué es lo que sucede aquí si hay un error numérico o cómo funciona yo creo que lo más sensato al leerlo así simplemente es que puso dos emboscadas una con treinta mil hombres otra con cinco mil hombres una para tomar la ciudad para tomar Jai y otra para estar atentos por si de Betel salía un un ejército para ayudar a Jai y como vamos a ver es verdad de Betel salió un ejército para ayudar y ahí estaba esta otra emboscada verso trece así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad hizo emboscada al occidente de la ciudad y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció que viéndolo el rey de Jai él y su pueblo se apresuraron y madrugaron y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad los de Jai creyeron que estaban en el capítulo siete y no se dieron cuenta que Dios ya volteó la página no seas como los de Jai voltea la página verso quince entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad y no quedó hombre en Jai ni en Betel si te diste cuenta salieron de Betel también a perseguirlos que no saliera tras de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta verso dieciocho entonces primera estrategia dimos que es el arrepentimiento la segunda es buscar una estrategia diaria constantemente tercero verso dieciocho perseverancia entonces Jehová dijo a Josué extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai porque yo la entregaré en tu mano y Josué le dijo que tiene que ver mi lanza no Josué no cuestionó a Dios simplemente extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía me encanta porque lo que Dios le pide a Josué es algo que Josué puede hacer fácilmente no le dice consigue una espada que tenga tales dimensiones te imaginas ellos están escapando te imaginas Josué de donde saca no Dios le dice que tienes en la mano tu lanza levántala y eso es lo que Dios hace Dios no te va a pedir cosas que no puedes hacer ojo entonces lo que eso no quiere decir entonces pídeme Dios cosas que pueda hacer no 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 es al revés lo que te pidió lo puedes hacer es que yo no puedo dejar eso si puedes no quieres es distinto es que no puedo soltar aquello si puedes te lo pidió Dios si entonces puedes lo vimos con el hombre de la mano seca en Marcos 3 en Marcos capítulo 3 Dios había un hombre con la mano seca en medio de la sinagoga y le dice ponte en el centro Jesús le dice ponte en el centro y el hombre con la mano seca pudo haberle dicho no me expongas a la burla de todos o sea tengo la mano así como doblada lo menos que quiero es estar en el centro de las miradas pero no le discutió y se puso en el centro y Josué le dice extiende tu mano y el hombre de la mano seca pudo haberle dicho Jesús te burlas de mi justo eso es lo que no puedo hacer primero sáname y luego si quieres la extiendo pero no no funciona así porque eso no sería tener fe y sin fe es imposible agradar a Dios este hombre obedeció y se puso en el centro y cuando Jesús le dice extiende tu mano simplemente extiende su mano y dice la palabra que mientras la extendía le fue restaurada la mano no le fue restaurada antes sino mientras eso quiere decir que a lo mejor si su codo no tenía movilidad cuando intentó moverlo se pudo mover y su brazo no porque todavía su mano no su muñeca no porque todavía no había empezado a mover cuando llegó un momento de mover la muñeca se pudo mover y así todo y así funciona Dios que es lo que Dios te ha pedido que dejes es que no puedo bueno déjalo y vas a ver que si puedes y Dios te va a dar la fuerza mientras lo estás haciendo pero no esperes a que bueno si quieres tú haz esto y yo hago esto Dios o sea Dios no tiene que convencerte de hacer su voluntad verso 19 y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió o se dio la vuelta contra los que le seguían Josué todo Israel viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía se volvieron y atacaron a los de Jai y los otros los que habían tomado la ciudad salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado los otros por el otro y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué y esto fue lo que sucedió la estrategia era perfecta se acercaron los de Jai salieron escaparon los del pueblo de Israel los de Jai salieron a perseguirlos mientras tanto la emboscada tomó Jai quemaron todo y luego salieron y los de Jai se dieron cuenta que estaban de un lado del otro y los de Israel Jai sándwich hicieron sándwich de Jai y los destrozaron por completo y tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué verso 24 y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada y el número de los que cayeron aquel día hombres y mujeres fue de 12 mil todos los de Jai porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai Josué estuvo con la mano arriba todo el tiempo cuánto tiempo habrá durado la batalla se habrá cansado habrá recordado lo que sucedió con Moisés recuerdas cuando Moisés tenía los brazos extendidos y si se cansaba y los bajaba Israel perdía y entonces tuvieron dos personas para levantarlo probablemente hubo alguien habrá tenido su ayudante que le ayudó a tener la mano extendida pero lo que importa es que no retiro su mano siguió y perseveró hasta cuando hasta que quedó todo ¿sabes de qué me hablan? el pecado no se rinde fácilmente y si el día de hoy tú dijiste ah hoy la libre hoy no hice esto que siempre hago y es pecado ok persevera un día más y un día más y un día más y un día más y no bajes tu mano y no bajes tu mano y Dios va a dar la victoria pero no bajes la mano no vuelvas a creer en ti cree en él Josué no retiró su mano ¿sabes de qué me habla también del verdadero Josué ¿recuerdas? Josué en el original es Yeshua Jesús y Josué tipifica en muchos sentidos a Jesús y de la misma manera Jesucristo no va a bajar la mano él la obra que ha iniciado en ti y en mí la va a llevar a término la va a perfeccionar él no va a descansar él no se va a desanimar él va a seguir por eso mi confianza está en él por eso puedo tener fuerzas para levantar mi mano y decir como Job aunque él me matare en él esperaré verso 27 pero los israelitas tomaron para sí las veces y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros es interesante Jai quiere decir ruina y la redujo a un montón de ruinas asolada para siempre hasta hoy y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y tú dices ¿qué tiene que ver esto de porque está bien raro ¿no? esto de el rey ¿por qué lo colgaron? creo que hay un símbolo bien importante el rey de Jai por decirlo de una manera es el que comanda la ruina solo hay un lugar para el rey de Jai el madero es decir tú no puedes lidiar con el pecado no lo vas a poder hacer nunca el pecado que hay en tu vida lo tienes que llevar a Cristo lo tienes que llevar a la cruz en confesión no hay forma no hay otra manera de terminar esta batalla solo yendo a Cristo y entregando todo y dejando todo en la cruz incluyéndote a ti porque algunas veces nosotros somos esos reyes de Jai nosotros mismos somos los que conducimos nuestra vida hacia la ruina ¿cuál es la única manera en la que voy a poder soltar eso? yendo hacia la cruz y colgando en el madero como decía Pablo ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿y dónde está el Pablo entonces? está crucificado está colgado ya no soy yo es la única manera y una vez más aparece este este montón de piedras que están ahí que me habla de recordar 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 que fui derrotado porque creí en mí mismo recordar que fui derrotado porque no confié en Dios recordar que fui derrotado porque creí que tenía la solución en mis manos y la situación bajo control y la verdad es que ante la tentación nunca estás bajo control y la mejor estrategia es lo que dice Pablo a ti Mateo huye de las pasiones huye es esta estrategia corre es sencillo hace emboscadas huye y cuelga de un madero al rey de Jai Dios ha entregado la victoria es todo lo que tenemos que hacer la próxima semana vamos a ver la última parte de este capítulo que creo es el siguiente paso si has pecado capítulo 7 tienes que tratar como en el pecado confiésalo destruye abandona sin excusas si no lo has hecho sigues en el capítulo 7 pero si has tratado con el pecado si lo que Dios te ha pedido que hagas ya lo hiciste pasas al capítulo 8 y tienes esperanza y ahora viene una nueva vida y Dios te da una esperanza y te da una nueva dirección y perdona todos tus pecados y el es fiel y justo para limpiarte de toda maldad pero te dice ¿sabes qué? haz emboscadas no vuelvas a caer no vuelvas a caer haz emboscadas persevera y la próxima semana vamos a ver el paso siguiente permanece en adoración en la palabra y en enseñanza pero para eso tendremos siete días de espera y de paciencia si Dios te ha hablado el día de hoy si hay un área de tu vida que está en desorden que está en pecado yo te ruego no le digas es mi debilidad es pecado no es tu debilidad no le digas es que es mi carácter no es pecado no le digas es que así soy yo no le pongas excusas Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado y el día de hoy está la puerta abierta para el perdón no anhelas escuchar eso levántate esas palabras vienen solo después de que has tomado con el pecado has terminado has tratado has confesado y tú dirás pero entonces nunca voy a dejar de pecar y siempre voy a tener que ir a Cristo exacto exacto hasta que él nos llame entonces ya no tendremos pecado y solo tendremos que ir a Cristo por toda la eternidad si tu vida está en pecado el día de hoy te ruego te ruego confiésalo apártate destruye cualquier cosa que produce ese pecado hazla emboscada hasta tu tentación disfruta de lo que Dios tiene para ti oramos Señor te damos gracias por tu amor y por tu paciencia y porque sabemos que el día de hoy tu misericordia se ha extendido sabemos y creemos que el día de hoy si confesamos nuestros pecados tú sigues siendo fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Padre yo te ruego que si hay alguna persona aquí que está en pecado y está abrazado si esta persona está abrazada a su pecado y no lo quiere soltar Señor yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda redarguirle en este momento y pueda mostrarle lo que tú ves en el pecado Padre yo te ruego que si alguno de nosotros aquí está pensando que tenemos la solución y el control en nuestras manos que nos muestre Señor la verdadera realidad pon temor Señor de ti en nuestros corazones para guardarnos del pecado ayúdanos Señor a conducirnos emboscando las tentaciones Señor y no siendo emboscados a perseverar hasta el fin sabiendo que tú estás perseverando por nosotros hasta el fin a ir a ti Señor y crucificar nuestro cuerpo nuestra carne con sus pasiones cada día Padre en el nombre de Jesús Señor nos ponemos en tus manos Amén